Voy a escuchar Voy a escucharte tan solo un minuto, si tu quieres puedes desahogarte Y te doy mi perdón si te ayuda, pero nunca vuelvas a buscarme Porque el daño que tu me causaste, no lo curan tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte, que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que mi amor lo cambiaste, me has de ver feliz en otros brazos No estoy cobrando venganza, ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor, el que ama recibe amor y el que la hace la paga Perdóname la franqueza, tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó y aquí te dejo mi adiós, porque conmigo no cuentas Y ahora vienes llorando a buscarme A pedirme que vuelva a tu lado Y hoy tan solo tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Ya esperaba verte suplicando Y el deseo se me está realizando No estoy cobrando venganza, ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor, el que ama recibe amor y el que la hace la paga Perdóname la franqueza, tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó y aquí te dejo mi adiós, porque conmigo no cuentas